Cuba Información Oye, niña, tú conoces aquí por casualidad a Francisquita Martínez Rodríguez y del Real. ¿A Francisquita Martínez? ¿Será Pancha la Gambá? ¿Es la única Francisca que vive en este solar? ¿Cómo es ella si me dices para poderle informar? Pues es una negra linda con un cuerpo cultural y hasta tiene el pelo bueno y decente de verdad. Mamá Dolores ha cogido hoy la guagua equivocada. La Francisca que aquí vive es lo más feo que hay. Gorda como una ballena, chusma hasta decir no más. No tiene un diente en la boca y aunque sea del real, esa ya no vale un kilo partido por la mitad. Pero no me digas, niña, Jesús, qué barbaridad. Diez años hay que no la veo y la vengo a saludar. Y estoy seguro que vive en este mismo solar. Pues ha cambiado mucho entonces. Deja que la vea llegar. Seguro no la conocen, se lo puedo asegurar. Esa que usted está buscando tiene por casualidad un hijo que canta tango y llega de madrugada despertando a los vecinos con su voz desentonada. Ah, no, niña, su negrito era muy fino, qué va. Y cantaba como un gaucho, igual que Gardel, igual. ¿Cómo es que aguanta el paquete? ¿Qué decía niña? Yo, na. ¿Y qué? ¿Y de Mario qué me cuenta? ¿Se siguen queriendo igual? Pues mire, el Mario de ella le entra a veces a bofetar. Y ella le tira los platos, los vasos y lo que hay. Menos mal que son de lata, que si fueran de cristal, gastaban todo el sueldo entero en volverlos a comprar. Figúrese la pelea que se forma siempre allá, que a su cuarto le decimos la Corea Reforma. Luego salen muy junticos, se chiquean sin cesar. Pero al entrar en el cuarto, la guerra está declarada. Y también tiene una hija de lo más sobresaltada. Es de lo más sacafiesta, si no lo sabré yo ya. Un día con mi marido se puso a caramelar y la cogí por los moños y le di tanta trompa que tuvo que pasarse weekend en el hospital. Si su hija era un modelo, decente a decir no más. Pues mire, ha cambiado mucho. Si ha estado hasta presa ya. Pues no me diga, niña, Jesús, qué barbaridad. Mire, allí viene Pancha, yo se la voy a llamar. No deja, niña, no deja. Con esos truenos, qué va. Muchas gracias por su informe. Ya no quiero verla ya. ¿Cómo ha cambiado esta gente? ¿Quién me lo iba a pensar? Solabaya, luego digan. Que 10 años no son nada. Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo este poema que se titula Que 10 años no son nada. Es un poema que popularizó ese gran decimista, ese gran declamador cubano, Luis Carbonell, quien recientemente acaba de fallecer. Y aunque es prácticamente un sacrilegio querer leer sus poemas, intentar, bueno, ni siquiera intento imitarlo. Simplemente he leído el texto para que se hagan una idea, pero desde luego hay que irlo a escuchar a él, porque es imposible intentar ni siquiera imitarlo. O sea, es una pérdida sensible para la cultura cubana. Murió con 90 años, es una persona muy querida. Ya era famoso en Cuba antes de la Revolución. Una persona de extracción muy humilde y que siempre estuvo al lado de los pobres y al lado de la Revolución. Y una persona muy querida. Una de esos artistas entrañables para todo el pueblo cubano. Y bueno, por eso he querido traerlo. Le decían el acuarelista de la poesía cubana, incluso algunos se atreven a decir que es uno de los precursores del rap, porque fue una de las primeras personas que ya en 1945 empezó a recitar sus poemas acompañado de música. Él nació en Santiago de Cuba, casualmente un 26 de julio de 1923, y bueno, pues nos ha abandonado el pasado 24 de mayo. Un destacado artista y una persona muy laureada, tanto antes de la Revolución como después. Y bueno, no solo recitaba, sino también escribía sus propios versos y también tocaba el piano. Bueno, voy a seguir leyendo algunos de estos poemas que popularizó Luis Carbonell. Su nombre verdadero era Luis Mariano Carbonell Puyés y nació en Santiago de Cuba, como ya había dicho. Luis Carbonell, el grande de la declamación en Cuba, el acuarelista de la poesía antillana. Voy a leer su famoso poema, bueno, un poema de Arturo Liendo, que se llama igual que El niño Valdés, muy famoso. Y dice así. Blancanieve, ¿qué le pasa a tu negro Bernabé, que nunca sale contigo ni en el barrio se le ve? Ja, ja, mi hermana, ¿qué tú sabes? El negro está del revés. Por la noche va al gimnasio a ejercitar los biceps. Muchacha, ¿qué cosa es eso? No te puedo comprender. A practicar el bolseo, con guante y todo, che, che. Ya tiene ese par un partner, su second y un manager, y toda la noche se entrena por allá por Ataré. Él quiere ser bolseador, darle al puño como es y llegar a ser campeón igual que el niño Valdés. Para eso debe estar muy fuerte, tiene que engrasarse bien. Que si se engrasa, muchacha, ahora come igual que tres y me tiene medio loca con la comida hace un mes. Desde que está en el bolseo, a la hora de comer, nada, arroz con frijoles, harina, un tente en pie, filete, mucho filete, eso es lo que quiere él. Y no crea que uno solo se come al día hasta seis. Dice que eso le da fuerza para fajarse y vencer y que quiere enfiletarse igual que el niño Valdés. Así gastarás el guano y todo lo que él te dé. Si no da nada, solo quiere que le den y que le den. Yo he reducido mis gastos para darle de comer, porque comprando filete, mira usted qué voy a hacer. Suspendí el Italian Boy, los cigarros y el café. Pero todos los sacrificios yo los soporto muy bien para que sea mi negro igual que el niño Valdés. Así se habla Blancanieves con su vecina Cheché de la afición del esposo que el boxeador quiere ser. Y al fin un día pelea, pero ella no lo va a ver. Le tiene lástima al otro que su esposo va a vencer. Ella lo espera en la casa con un tremendo bembé para celebrar el triunfo de su fuerte Bernabé, que seguro en cuatro rounds al contrario hará correr. Por algo le da filete igual que al niño Valdés. A las once de la noche tocan la puerta. Son tres, su marido desmayado con intensa palidez y dos que lo trae encargado por la cabeza y los pies. Tiene estropeado el fémur, la tibia y el peroné. Ha un disfrazado de bobo a su negro Bernabé, que quería ser famoso igual que el niño Valdés. Blancanieves se enfurece. No sabe ni lo que hacer. Las pasas se al alborotan, se agita todo su ser. Y cuando él abre los ojos y empieza en sí a volver, la negra los arandea y le dice, Bernabé, aquí se acabó el borseo y los filetes también. Desde mañana frijoles, harina y tentempié. Y no te hagas ilusiones, cuelga los guantes, nené, porque soy en esta casa, yo soy el niño Valdés. Sí, es el otro poema que se llama Los 15 de Florita. Y dice así. Conste que no es fantasía lo que les voy a contar. Los personajes son reales, viven en cualquier lugar. Un matrimonio, la hija, los 15, evento social. Fecha y lugar, nada importa. Sucede en modesto hogar. Cuando Dios deja bohemio y no empieza a cabecear, hoy te estropeo la siesta porque tenemos que hablar. El mes que viene, Florita, a los 15 va a llegar. A la edad color de rosa, como dice la Highlight. Y lo mismo que esa gente, se lo vamos a celebrar. No me vengas que no hay plata, te la consigues preta. Y si es preciso, te empeñas que Dios nos ayudará. Sacrificar por los hijos es ley de la humanidad. Se debe a saber promulgado desde los tiempos de Adán. Hay que empezar por la casa. Hay que dar una lechaz que empiece por la cocina y termine en el portal. La gente es muy criticona y en todo se va a fijar que si la casa está limpia, que si el adorno floral, que si el obsequio era bueno, que si la gente era high, que si el vestido era chique, patatín, patatán. Yo no quiero que mi fiesta dé motivo a criticar. El que lo haga que su lengua se lo pise al caminar. Dar de lo larga que la tiene por el vicio de chismear. Y volviendo a la pintura, a Daniel voy a llamar. Pues nos sale más barato. Uno le da el material, se le da almuerzo y comida y una bobería más. Y en medio que canta un gallo, ya está la casa pintada. El problema del vestido lo tengo resuelto ya. Un modelito precioso será de holganza rosada, con un escote muy bajo y con falda campanada. Florita está bien para arriba, pero para abajo, matada. Hay que comprar azucenas para el adorno floral. Los gladiolos están muy caros y total lucen igual. Con un poco de follaje y las arecas prestas, que le pido domitila, no me lo puede negar. Pues yo fui su única amiga cuando ella se fue a operar. Favor con favor se paga y se lo voy a cobrar. Hay que llevarla al dentista. Tiene tres muelas careas. No vaya a ser que por eso nadie la saca a bailar. Y solo por compromiso le digan al primer bar, como es costumbre que saquen en este evento social. Lo bailará con Tatico, que está en la universidad. Es de muy buena familia y pronto terminará. Y puede que hasta se embulle y la conduzca al altar. Que matrimonio y mortaja del cielo deben bajar. La música está resuelto. Hoy uno puede alquilar un tocadiscos que toca 12 discos sin parar. Diremos que el Aragón no lo pudo amenizar por un contrato que tiene con una empresa radial y aunque movimos palanca no lo pudo cancelar. Juan de Dios, Juan de Dios. Si se ha dormido, si hasta roncando está ya. Que no me oyó. Peor para él, porque la fiesta se da. Cuando una madre se empeña, la cosa adelante va. Y aunque el marido no quiera, no puede dar marcha atrás. Y los 15 de Florita se tienen que celebrar.